¿Qué es el mundo del vino y la bodega? Yo me vinculo con el mundo del vino y con la bodega por vinculación familiar. Mi padre es el propietario de la bodega. Al principio esto fue un hobby. Mi padre siempre fue un enamorado del mundo del vino y al principio era una producción familiar y para los amigos. Y luego ya comenzó el proceso de restauración de la casa que duró unos 10 años aproximadamente y fue cuando se comenzó a trabajar ya en lo que es una producción industrial y se comenzó a trabajar en la bodega nueva hasta que la bodega se abrió al público hace aproximadamente dos años y medio. Esto empieza en el año 1979 que fue cuando mi padre compró la bodega. La casa es del siglo XVII. Hay documentos que hablan de lo que se llamaba el cortijo de la Heria. En 1640 ya hay documentos que hablan de esta casa, de este cortijo y si te fijas esto es anterior a las erupciones volcánicas de Timanfaya por lo que en esa zona en la Heria no había viñas. Era un cortijo que se dedicaba a la ganadería y al cultivo de granos que como todos sabemos Lanzarote y Fuerteventura eran el granero de Canarias y había mucha lenteja y demás. Pues en esta zona y en este cortijo se dedicaban a esos cultivos de cereales, granos y ganadería. Lo que es la casa y la bodega en sí pues son típica arquitectura colonial lanzaroteña, típica arquitectura propia y típica de la isla. Es una casa con habitaciones contiguas, todas van hacia el patio y en el patio en medio hay un aljibe. Lo que era la casa, la propiedad tenía una bodega que es la zona de venta de vinos que hoy se puede visitar. Y como te contaba antes, pues eso, hay documentos que hablan en 1640 de este cortijo, antes de las erupciones y luego la ermita que está enfrente, que es la ermita de la caridad, esa es del año 1698. La mandó a construir un propietario de la casa que se llamaba don Diego de Laguna que fue vicario de la isla de Lanzarote y él heredó la casa a su vez de una de sus abuelas, doña Gregoria Dayala. Por lo que vemos, esto es patrimonio histórico-artístico de la isla de Lanzarote, una parte del legado cultural y artístico de la isla. La ermita era propiedad privada hasta hace unos años que se le cedió al obispado. De hecho, la ermita es la única imagen de la caridad del cobre que hay en la isla de Lanzarote. La ermita está dedicada a la caridad, que es la patrona de la geria y se celebra su festividad el día 15 de agosto. Se trata un poco de ofrecer, ya que tenemos la suerte de disfrutar de esta casa, de esta bodega, de estas instalaciones, pues ofrecer algo más. Aparte de las habituales visitas, la degustación y venta de vino, restaurantes y demás servicios que tenemos, quisimos tener una sala de exposiciones dentro de la bodega y acercar el mundo del arte al mundo del vino, que no es algo nuevo, que es algo que durante muchísimos siglos ha estado ahí presente. Ya hay escritores famosísimos que hablan de los vinos y demás. Entonces, la idea surgió un poco de ahí, de tratar de vincular y de ofrecer algo más, un espacio para los artistas que tengan un lugar donde poder enseñar su obra y que la gente se acerque hasta aquí, que puedan conocer, a la vez que visitan, conocen la geria, visitan esta casa, pues que puedan ver arte también, no solo arquitectura y demás, sino que tengan los artistas plásticos, ya sean pintores, escultores, su propio espacio. El proyecto va a continuar, el proyecto va a continuar. Estamos, tuvimos un periodo de, está un poco en stand-by en este momento, pero la idea es continuar, nos queda muchísimo tiempo por delante para hacer muchísimas cosas. La bodega ofrece diferentes servicios, desde lo que son visitas, degustación y venta de vinos, cursos de cata, restaurantes, eventos, tenemos organización de todo tipo de eventos, de bodas, comuniones, tenemos una sala de conferencias para presentaciones de productos, reuniones de empresas y demás. Y lo más importante, lo que yo siempre digo, la bodega está abierta al público todos los días del año, de 10 a 8 de la tarde, y la visita es completamente gratuita. Cualquier persona puede acercarse y pasar un día aquí, en la geria, un día diferente. La visita normalmente es gratuita, pero no guiada. Sí es cierto que en la venta de vinos, nuestras compañeras siempre explican a las personas que se acercan un poco de la historia de la bodega, les explican un poco, porque mucha gente llega a la geria y a esto le parece que la gente de afuera es como muy insólito, tremendamente exótico. Les explican un poco la forma de cultivo en la isla, la historia de lo que es la propiedad y le dan a degustar los vinos y a conocer nuestras malvacías y nuestros moscateles. Tenemos una forma de cultivo que es única en el mundo, es algo completamente diferente. Y eso también creo que es una de las cosas que a toda la gente que llega de afuera más les llama la atención y más les gusta. Les parece insólito que en medio del volcán, entre ceniza volcánica, pueda crecer nada y mucho menos que haya uva, que haya amparra. Les parece algo, pues eso, como te dije antes, de lo más exótico. Creo que tenemos un legado que hay que conservar y que hay que proteger. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la medida de edad de los viticultores lanzaroteños es bastante alta. Tenemos viticultores de 75, 80 años. Entonces, si ese conocimiento no se transmite a una siguiente generación, se va a acabar perdiendo y de hecho ya vemos que hay mucha gente que abandona sus fincas y eso es lo que hay que evitar. Hay que transmitir ese conocimiento para que no se pierda. La bodega tiene unas 30 hectáreas propias. Las variedades más características aquí son las que todos conocemos, la malvacía y la moscatel. La malvacía, pues ya sabemos que da unos vinos excelentes. Dentro de los vinos blancos son vinos de una excelente calidad. Es una uva muy pequeña, pero muy aromática, muy afrutada. Y eso se transmite al producto final. Y luego la moscatel da vinos... Bueno, como yo digo siempre, el moscatel quien lo prueba repite. Porque es un vino que gusta a todo el mundo, incluso a aquellos que se niegan a probar vinos dulces. Nosotros concretamente tenemos varios malvacías. Malvacía seco, semidulce, rubicón. Y luego tenemos un malvacía seco que tiene un porcentaje de fermentación en barrica que es el amalia. Esa es la diferencia entre un rubicón seco y un amalia seco. Que el amalia tiene un porcentaje de fermentación en barrica. Luego tenemos nuestro moscatel rubicón. Y luego también, claro, trabajamos con vinos tintos y vinos rosados. Estamos entre el amalia. Que es un vino dentro de los vinos secos con ese toque de barrica que le aporta ese cuerpo. Es un vino muy valorado, que ha recibido premios. Y que vemos que a la gente le gusta. Y luego tenemos nuestro moscatel, que también ha recibido infinidad de premios. De hecho, la bodega en estos últimos meses hemos recibido desde Viena, en noviembre. Recibimos la medalla de plata, el mayor concurso de vinos del mundo. Tenemos medalla de oro en Berlín, medalla de oro en Agrocanaria, medalla de oro en Bachu. Así que en estos últimos meses la verdad es que estamos bastante contentos. Al final es como una recompensa ese esfuerzo que se realiza. ¿Cuánta gente trabaja en la bodega? Pues en la bodega somos aproximadamente unas 15 personas. Entre lo que es personal, personal de lo que es la parte de servicios, restaurante, tienda y lo que es el personal propio de bodega. Espero que, como nosotros siempre decimos, la Heria sea un lugar donde el tiempo se detenga. Porque esa es la sensación que tiene muchísima gente cuando viene y dice, qué quietud, qué calma. Me parece un lugar, eso, donde la gente dice, cuando estás aquí sentado, aquí afuera, es un sitio donde el tiempo se detiene. Y eso es lo que yo espero y lo que deseo para la Heria, que se siga conservando, que se siga trabajando, que se siga manteniendo este patrimonio que es de todos los conejeros. Nuestro restaurante lo que se ha apostado es por la gastronomía local. Tenemos un menú donde podemos encontrar productos canarios y gastronomía canaria. Tenemos desde lo que es el típico sancocho, caldo de millo, carne de cabra, las típicas papas arrugadas, etc. Y demás postres también canarios, nuestras torrijas y demás. Hemos querido que el restaurante esté acorde con lo que esté a su alrededor y ofrecer al visitante y a la gente de aquí, por supuesto, un sitio donde se pueda acercar y que sepa que va a disfrutar de la comida de aquí, de la gastronomía local con productos de aquí.